Música No ganas al intentar, no me lo olvidaré Durante mucho tiempo en mi vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Arriba los corazones, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí, por acá de maravillas también, ¿eh? Con un poquito de frío en este 10 de agosto del año 2022 Mi nombre es Susy Medina, sigo siendo la misma, por supuesto Y hoy muy contenta, porque bueno, me visitan dos hermanos Dos de nueve hermanos, ellos ya estuvieron en su momento Cada uno nos va a contar sus nuevas experiencias Sobre todo en el deporte y también en su vida personal Pero antes, bueno, quería decirles que hoy, 10 de agosto Es el día de San Lorenzo O sea, del santo, ¿no? Lorenzo, llamado Lorenzo Así que bueno, para todos los llamados Lorenzo En especial para mi Lolo querido, mi nieto Que vive allá en Mar del Plata y que estuvo acá Hace cosa de dos semanas Que tuvo una entrevista que estuvo maravillosamente bien Así que bueno, Lolo, para vos, mi amor Este besito de Labu Bueno, otra cosa más que me puso bastante contenta Fue que me enteré hace pocas dos horas apenas Que testigo de una revolución traicionada El libro del doctor Pedro Cornelio von Eichen Que estuvo acá hace 15 días aproximadamente Junto a Estelita Roque, Estela Roque Que es correctora y editora de libros Lo trajo ella, ¿sí? Y que el 24 de agosto Pedro, el doctor Pedro, nos vuelve a visitar Así que nos va a terminar de contar esta experiencia Porque a partir de hoy Él se entera hoy, ¿no? Salió a la venta Este libro de testigo de una revolución traicionada Las librerías Jenny y el Ateneo Por todo el país El libro trata de su experiencia personal Viviendo tres años en la isla de Cuba ¿Sí? Tuvo oportunidad de recorrerla toda Así que bueno Interesante su libro De hecho me lo regaló Y lo estoy leyendo Así que bueno Mucha suerte y éxitos Doctor Pedro Y nos vemos pronto Y bueno Y por último Quiero decirles Al domingo estuve En Terra Australis Ya que estamos con el deporte Porque de eso se trata hoy Estuve en el lugar Es este El predio de la fiesta nacional de la flor En Escobar Un lugar bellísimo Maravilloso Donde fui a alentar al equipo Donde está mi hijo Leonardo En combate medieval El club Jorge Newbery De Capital Federal De Devoto Exactamente A los chicos le fue bárbaro A los chicos y las chicas Campeonas siempre Las arpías de Newbery Bueno De cuatro combates De cuatro peleas Ganaron tres Así que felicitaciones A todo el equipo Newbery Femenino y masculino Muy lindo el lugar La verdad Yo voy siempre A los eventos De este tipo Y la verdad Cada vez están más buenos Más lindos Las ferias medievales Y todo el ambiente Es maravilloso Y por último Ahora sí por último En este comentario Quiero mandar un beso Un abrazo muy grande A mi querida amiga Mirta Amarilla Y en especial A su hijo Angelito Ángel Díaz Que me contó su mamá O sea Mirta Que cuando vio la foto De la publicidad Que hice para el programa De hoy Con las fotos De Eduardo Verón Y de Luis Verón Que de ellos se trata Estos dos hermanos Cuando vio la foto De Luis Dijo Es mi amigo Y la mamá Me lo pone en Facebook Muy contenta Y agradecida Fijate Luis Luis Verón ¿Eh? ¿Qué sentís? Yo me puse Me emocioné mucho Como su mamá ¿Lo conocés bien Angelito? Sí, sí La verdad que Lo conozco Una gran persona Y bueno Le mando saludos De acá Ahí está Un saludo grande Un saludo Muy especial Para Angelito Angelito el año pasado Tuvo un accidente Muy feo Combatiendo Peleando Boxeando Y un golpe Lo dejó muy muy mal Que hasta el día de hoy Todavía está Con su rehabilitación Así que bueno Besos A Mirta Y también a Angelito Angelito Y a Mirta Y al papá También por supuesto Y del otro lado Tenemos al hermano Eduardo Verón Ah Edu Edu Que estuvo Tantas veces Acá En detalles Como investigador De un sample Es docente Bueno Presentate Bueno Gracias Susi Por la invitación Nuevamente No sé ya cuántas veces Creo que cuatro o cinco veces Más o menos Y sí Así es Investigo Y estudio Cuestiones Relacionadas al ambiente Y bueno Hoy van a descubrir Una nueva faceta Que es mi faceta deportiva Que bueno No es tan conocida Pero bueno Sí También hago deporte Así que hoy vamos a charlar Un poco sobre eso Hoy venís Como invitado A nivel deportivo No De lo que quieras hablar Porque siempre Tus charlas Son muy Pero muy interesantes Sí Estuviste varias veces Y una sola vez Que no viniste Fue solamente Esa vez Mandaste los videos Así que Estuviste No en presencia Claro Fue en plena pandemia Así Sí Pero bueno Siempre es un gusto Aparte recién recordábamos Que en el mes de octubre Noviembre Noviembre Creo que la fecha Si no me equivoco Era el 3 de noviembre Justamente Estuvieron acá Los Verón ¿Vos te acordás bien Luis? Sí Sí me acuerdo bien Estuvimos los hermanos Verón acá Presente Los seis Contando un poco de experiencia La experiencia que tenemos Sí Fue un programa hermoso Sí Sí Bastante variado Y vino Tu papá no vino esa vez ¿No? No fue la vez anterior Cuando vino el Bebu Después de su viaje A donde ganó Allá no sé Si en Japón O en Qatar No me acuerdo Porque el Bebu Anduvo por todos lados También Decime Luis Contábamos recién Antes de comenzar De tu viaje a Los Ángeles Sí Una linda experiencia Bueno En Los Ángeles Sí Me avisaron para esa pelea Una semana antes Qué va A la pelea Así que Me la propusieron Acepté Y a la semana siguiente Ya estaba viajando Qué maravilla Así que fue todo rápido Fui Di un buen papel Una buena presentación Me ganó por puntos Pero una linda experiencia Estar ahí Sí Rodeado de la meca Del boxeo Ahí donde estaban Varios boxeadores Reconocidos mundialmente Mirá Oscar de la Hoya Evander Holyfield Y bueno Y muchos otros más Que son Conocidos mundialmente En la historia Qué bárbaro Así que estar ahí Es un orgullo grandísimo ¿Qué te parece Lucir la camiseta Representar a la Argentina Sí Es algo Único Qué bueno Qué lindo Qué lindo Tan joven Me recuerda también A Bebu A Francisco Que por ahí debe andar Por ahí está escuchando Por ahí está mirando Él también Orgulloso Cuando lucía Me imagino lo que debe ser Lo mismo Te pregunto Luis Tener ahí ese color Y saber que Argentina está lejos Sí Representar los colores de Argentina Escuchar el himno Cuando está saliendo O sea de la manga Mirá Escuchar la música Que pusiste de fondo Qué emoción Sentí como que Que tenés la carga ¿No? De representarla De la mejor manera Tal cual Tal cual Qué alegría Qué orgullo Qué orgullo Qué lindos guantes Te veo ahí Estos son los de La última pelea Allá En Los Ángeles Me lo traje de recuerdo Ah qué bonito Everlast Hermosos ¿Eh? Preciosos Pero hay Hay un detalle ¿No? Ya que estamos en detalles Sí Que creo que es más importante Y supera todos los ángeles Y encuentros ¿Qué pasó hace poco tiempo? Fuiste papá nuevamente Fui papá nuevamente La verdad ¿Qué día nació? Y nació el 5 5 de julio Ah Y bueno Estoy Un mes Re contento Sí Un poquito más un mes Qué felicidad ¿Cómo se llama la nena? Alay Alay Dafne Ah Y Verona Mirá Alay Dafne Sí Medio rebuscado El nombre Sí ya lo creo Qué bonito Pero bueno Auténtico Trataba de buscar algo diferente Qué lindo Estoy contento con la venida Y bueno Y acepté la pelea También por eso Claro El momento que estamos pasando En Argentina Y que me sirve también Claro Estas peleas en el exterior Sí, sí Suma mucho Y bueno Ayuda un montón En la parte económica Te pagan Te pagan bien Digamos Ajá Sí, sí Y bueno Me siento un montón Como experiencia Y bueno No pude traer la victoria Pero No Como experiencia Y ¿Qué te parece? Y en la parte económica Me siento un montón Totalmente Bueno Me alegro mucho Luisito De tenerte acá Igual que a Edu Que en su nueva faceta Ay Yo no te imagino Veo las fotos Jugando al rugby Sos otra persona Edu Qué lindo es eso Tantas charlas Que nos diste acá En detalles Sobre el medio ambiente Me imagino Que con el rugby Igual, ¿no? Lo seguís cuidando El medio ambiente Qué maravilla ¿Dónde practicas? Yo practico En un equipo Que se llama Ruda Macho Sí Que entrenamos Todos los martes Y los jueves En un parque Que tiene La ciudad de Buenos Aires Que se llama El Parque de las Américas Ajá Sí Que queda Por Belgrano En Alcorta Y Echeverría Y bueno Y ahí entrenamos Los martes Y los jueves Y domingo por medio Jugamos Estamos en un torneo Que jugamos Domingo por medio Contra otros equipos Claro Pero sí Pero sí Es todo un desafío Es todo un desafío Jugar ese deporte Tan fuerte Tan fuerte Sí, sí, sí Y yo practico Hace un poco Menos de un año Hace menos de un año Practico ese deporte Pero empecé a jugar O sea En el torneo Empecé a jugar Este año Qué maravilla Pero sí Es un deporte Inusual En personas que Dedicamos tal vez A la investigación O la escritura Totalmente A tu trabajo Común De siempre ¿No? Porque hay que decir Que estás como docente En la UNSAM ¿No es cierto? En la Universidad Nacional De San Martín Y no sé Qué otras cosas más Escribís Escribís Para el portal Para no sé Cuántas cosas más El portal De Suárez Suárez Ciudad ¿No es cierto? Exacto Y entre otras cosas Pues sos un estudioso Del medio ambiente Del aire contaminado De la basura Cuando tuvimos charlas Muy interesantes El año pasado Sobre el problema De la basura ¿No es cierto? Y la contaminación ambiental Y de pronto Verte En este deporte Pero está bien Está buenísimo Porque uno disfruta Realmente Cuando hace Algo diferente A lo que Está haciendo siempre ¿No? Me parece a mí Es lo que te desenchufa Sí, sí, sí Totalmente Y en cuanto a los deportes Que decías Rudo Por eso es rudo El rugby ¿No es cierto? El boxeo Ni hablar Porque es De toque ¿No? De cuerpo a cuerpo Lo mismo El rugby Lo mismo Lo que hace mi hijo En el combate medieval ¿No? Está bien que usan Su armadura Y todo Y las espadas Y las hachas Y todo eso Pero A ver En todos los deportes Hay un cierto grado De riesgo ¿No es cierto? Deben cumplirse Con las normas Las normas En el boxe Me imagino Deben ser muy serias ¿Se cumplen? Sí, ¿no? Y en el boxeo Cada seis meses Tenemos que hacer Estudios médicos Muy exhaustivos Sí, sí De todo Electrocalibrama Electroencefalograma Tiene que ser Un estudio bien completo Y estar apto ¿No? Para pelear Seguro Y bueno Y después Algo que vengo pensando mucho El momento del retiro ¿No? Uno tiene que retirarse Del boxeo Es mejor retirarse Antes que tarde Temprano Antes que tarde ¿No? Sí, sí Porque los golpes No son caramelos Y golpe tras golpe Va dejando secuelas Y seguramente Año tras año Así que Uno va pensando Ya también Claro En un futuro Sí No, porque el boxe Es a diferencia Digamos del combate medieval Que tienen su protección Con el El yelmo ¿No? O el casco de acero Que usan Los muchachos Y las chicas Vamos a hacer El primer corte Y seguimos con esta Apasionante entrevista Con los hermanos Luis Y Eduardo Verón Ya volvemos Enseguidita Gracias Problemas legales Doctora Cristina Pérgola Abogada Estudio en Avenida Rosas 2478 Primer piso José León Suárez 4-720-1379 O 15-65-70-6882 Lunes, martes o jueves De 15 a 18 horas Pasan cosas en tu comunidad Entérate y participá www.suareciudad.com.ar www.suareciudad.com.ar Portal de noticias Estoy el consejo Suárez Podés enviarnos Fotos Videos Perritos perdidos Dejanos tu consulta Al Whatsapp 11 32 33 0101 Ruacero Venta de indumentaria Informal Para caballeros Con las siguientes marcas M51 Ricaleguis Iñaki Den Helder Ruacero Dirección Avenida Márquez 2770 José León Suárez Y acá continuamos Con los hermanos Eduardo y Luis Verón Son tantos Que bueno A veces Se me cruzan Fabricio Maximiliano Y Francisco Francisco Nicolás Muchos saludos Cariñosos Para Francisco Verón Papá Que si tuvo la oportunidad De venir acá A acompañarlo al Bébu La primera vez Que estuvo De eso me acuerdo Y también Para vuestra Madre Marta González No me puedo Olvidar nunca De Marta González Porque así se llama Un actriz Muy conocida Ah Viste Sabías Así que bueno Eduardo Contame Y como vas Con el tema Ambiental Además de Rack Bien Bien Con el tema Del ambiente Bueno Siempre hay mucho Trabajo Para hacer Siempre hay Cosas para hacer Sobre el ambiente Porque bueno Claramente El ambiente Cada vez está Más degradado Cada vez Producimos Más residuos Se está Separando Muy poco En origen Que es cuando Nosotros En nuestras casas Tenemos el poder De separar Lo reciclable De lo no reciclable O sea De la basura Pero bueno La verdad que no No estamos tomando Ese compromiso Como ciudadanos Así que bueno Ahí hay mucho Que concientizar Que sensibilizar Muchísimo Muchísimo Así que bueno Trabajando en eso Ahora Este año Estamos Trabajando O estoy trabajando Con todo un equipo En la ciudad De Buenos Aires En villas De la ciudad De Buenos Aires Un poco Incentivando A esto A esto De las jornadas Ambientales Porque ahí En el año Hay fechas Especiales Efemérides Especiales En cuanto al ambiente Como el día Del ambiente El día del reciclaje El día del árbol Ahora justamente En agosto Estamos Como en el mes Del árbol Porque el 29 de agosto Es el día del árbol Entonces bueno En ese marco Es que por ejemplo Estamos haciendo Plantaciones En villas De la ciudad De Buenos Aires Así que bueno Trabajando muy fuerte En eso También colaborando un poco Con la radio Reconquista Que ahí bueno Recién Estábamos hablando Sí, sí, sí De que hay estudiantes De radio Cómo no Entonces bueno Ahí estamos grabando Unos podcast Sobre ambiente En José Lón Suárez Sí, sí Hay una movida Muy interesante Así que bueno Trabajando En todas esas cosas Te quería preguntar Y cuando vas A las villas De la ciudad De Buenos Aires ¿Cómo estamos hablando? Vas con un grupo De personas Van con un plan Determinado De acción Sí En las villas De la ciudad De Buenos Aires Estoy trabajando En un proyecto De sustentabilidad ambiental Sí Somos un equipo Bastante grande Pero bueno Especialistas ambientales Somos siete Ajá Y ya estamos trabajando Desde diciembre Del año pasado Mira Y bueno En principio Sí La primera vez Que fuimos Fuimos con Con personas Que trabajan Hace tiempo En las villas Porque hay villas De capital Puntualmente Hay tres Que se están Reurbanizando Es decir Son villas Que se están Haciendo calles Que se están Haciendo plazas Bueno Que se están Urbanizando Y en esa Urbanización Bueno Hay cosas ambientales Que hacer Hay que poner Contenedores de basura Hay que Hacer Desaguaderos Hay que Plantar árboles Porque Bueno Puntualmente Los árboles Tienen muchos Beneficios ecosistémicos Es decir Oxigena el aire Protege a las personas Del sol Que el sol Es muy danino Produce enfermedades Es muy danino El sol Para las personas Entonces En los barrios Tiene que haber Árboles Claro Entonces Imagínate Imagínate que Si hay villas En donde Estaban muy Hacinadas Las personas Con muchas Construcciones Muchas casas Al pasar Calles Por ahí Bueno Hay que plantar Árboles Así que bueno Estamos acompañando Todo ese proceso De urbanización Desde la cuestión Ambiental Así que no Bueno Al principio Si trabajábamos Con los coordinadores De los barrios Pero Ahora ya vamos Solos Ya como que Hicimos muy buenas Relaciones con los vecinos Con los vecinos Claro Claro Así que Recorremos Que no van a invadir Sino que van a Ofrecerles Si Trabajamos con ellos O sea Trabajamos en conjunto Con ellos Y es con los vecinos Que decidimos Y para los vecinos Claro Y con ellos Decidimos Donde poner los árboles Donde poner los contenedores La gente por ahí Ahí se engancha ¿No? Si Este No Vos decías El sol es malísimo Tomar un poco de sol Es buenísimo Para la vitamina D ¿No es cierto? Si Pero Hay horarios Hay horarios Claro Y hay Así todo Por más de tomar sol Por las vitaminas 20 minutos por día Y también es importante Cuidarse con protectores solares Claro En el verano Ni hablar Si Si Es tremendo Cuando llega No sé Y ahora en Europa Se está viendo Las altas temperaturas Si Y bueno Es algo que Que esto Del ambiente Nos involucra Sí, sí Claro No es algo que va a pasar A futuro Es algo que está pasando Tal cual Si tenés por un lado La nieve La nieve en Canadá O Estados Unidos Esos metros y metros De nieve Y por otro lado El calor de Europa Que hizo hace muy poco tiempo Donde fallecía mucha gente A raíz del calor En Europa Hace Bueno Hace nada Sí, sí, sí Inmediato Y lo que pasa Es que bueno El mundo El planeta Está full Y me imagino Lo mal que se lo Ha tratado Y se lo trata ¿No es cierto? Con todo el modernismo La tecnología Este Las combustiones Y bueno Un montón de cosas más No tengo las propiedades Para hablar de ecología Perfectamente Pero Calculo que Edu Por lo que leí ahí Cuando estábamos en pandemia Sí Algo mejoró El ambiente En ese tiempo Claro Pero creo que después Retrocedimos Exacto Exactamente Cuando se volvió Toda la normalidad Claro, claro Porque hubo un tiempo De descanso Donde había menos Transportes De trenes De aviones De autos Bueno Todo lo que es La producción Todo lo que es Las industrias Las industrias Son grandes fuentes De contaminación Porque emanan Dióxido de carbono Entre otros gases Sí Entonces bueno Todo eso Como estuvo parado Durante un tiempo Sí, sí Se degradó menos El ambiente Exacto Salió la fauna A la calle Porque la fauna También se vio Favorecida ¿No? De pronto Se vio menos amenazada Por los humanos Menos amenazada Claro, claro Exactamente Siempre el humano Siempre haciendo lío Desde tiempo Sí Sí Totalmente Digamos De los romanos Para acá O de los griegos Para acá Siempre Siempre hubo Bolonqui Como dicen los chicos Así que bueno Nada Qué interesante ¿No? Todo esto Me estabas haciendo El comentario Nuevamente surgió El tema de Ángel De Angelito ¿No? Este Que te mandó Ese saludo Y bueno Él también Tuvo ese golpe Fue justamente Lo que hablábamos recién Del boxeo Porque es un deporte Riesgoso Como muchos Sí, Angelito Compañero del gimnasio Ángel Ruiz Díaz ¿No? Sí Un gran boxeador En muchas condiciones Tenía Y venía Bien perfilado ¿No? Sí A llegar A ser una buena figura En el boxeo Pero bueno Tuvo un accidente Como a cualquiera Nos puede pasar Sí Sí Le pasó a él Y bueno Ahora se está recuperando Le damos fuerza Le mando saludos Un gran abrazo A su familia Sé que es una gran persona Y va a salir adelante Con ayuda de Dios Él es muy creyente De Dios Tal cual Así que bueno Va a salir adelante Así es Así es Sí Ojalá Que sí Sí Realmente Estábamos hablando Antes de ir al corte El tema del riesgo De rugby también ¿No? Porque ahí se golpea fuerte ¿No? Eduardo Sí Es riesgoso Porque bueno Un poco el juego del rugby Es uno tiene la pelota Tiene que avanzar Y del otro lado Hay 15 personas Que quieren quitártela Tienen la pelota Claro Porque el juego del rugby Se juega en general 15-15 Puede ser de 7-7 Pero en general Es de 15 contra 15 Y claro Uno cuando tiene la pelota Tiene que avanzar Y los otros Quieren quitártela Y sí Hay movimientos Hay jugadas Que son muy riesgosas Incluso existen Muchos accidentes Como bastante importantes En el rugby Incluso bueno Yo hasta ahora No me he lesionado Yo soy muy cuidadoso En eso Pero compañeros míos Sí se han lastimado Pero por suerte Nunca nada tan grave Pero si uno lo hace Con técnica O sea Si uno es muy técnico A la hora de hacer las jugadas A la hora de llevar la pelota Así es El rugby también es un deporte Muy en equipo Entonces Si uno tiene la pelota Y ve No sé De que se la van a quitar Bueno Se la pasa al compañero Entonces Hay como formas De evitar Golpes grandes Igualmente En el entrenamiento Que tenemos Las personas Que practicamos rugby También nos practicamos Nos entrenamos bastante Para recibir golpes Porque obviamente Empujones O cabizazos O otras cosas Recibimos Pero nos entrenamos Justamente Para que nuestro cuerpo Esté preparado Para recibir golpes Y que no nos duela O que nos duela poco Así que Parte del entrenamiento También va en eso Me acuerdo que El entrenador Que tenemos Al principio Uno cuando se va chocando Con los compañeros Te va doliendo el cuerpo Porque uno No está acostumbrado Claro Y el entrenador Me decía Bueno Vaya un momento Donde hasta te va a gustar Que te golpee Y yo decía Eso no va a pasar Y después Con el tiempo Comprendí Que no es que No es que a uno Le gustan los golpes Pero sí Es muy satisfactorio Cuando uno Jugando Se golpea Y no te duele Algo que Anteriormente Te dolía Entonces ahí Eso da cuenta De cómo el cuerpo Se va acostumbrando Te estás endureciendo Exacto 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 Y eso está bueno No solamente para el deporte Sino para la vida Tal cual Porque muchas veces Me ha pasado Y suele pasar De que uno se golpea No se va caminando Y se golpea Y para eso Si el cuerpo No está acostumbrado A los golpes Duele mucho eso Obvio Obvio Así que Eso sí Claro Más que nada La asimilación Claro Claro A golpes Se hacen los hombres Decía mi padre Bueno y las mujeres Por ahí también No Pero está bueno Si yo lo comprendo Eso Lo entiendo Porque justamente Te vas Te vas endureciendo Los músculos Los miembros Los brazos Obvio que sí Y sobre todo Me parece a mí Que lo que el entrenador Quiso también decir Es que son esos golpes Que vas recibiendo Los que te dan Un empujón ¿No? Como para decir Ah bueno Y peleás Peleás Combatís No sé qué decir Jugás Competís Jugar La pelota Digo Tener la pelota Porque de eso se trata El rugby Me dijiste O sea Me empujaron Me sacaron la pelota Ah sí Me la sacaste Ahora vos Te la saco yo Una cosa así ¿No es cierto? Te incentiva Claro Y además El recibir el golpe Significa Yo Bueno Jugué varios partidos Y al principio No me golpeaba demasiado Justamente Un poco Por el miedo Porque eras nuevo Y después Al pasar los partidos Me di cuenta Que en el golpe Estaba La jugada La verdadera Claro El golpe es De alguna forma Parar al contrincante Que viene con la pelota Porque así como uno Tiene la pelota Y tiene que avanzar También puede ser Que el contrincante La tenga Y uno no tenga que parar Claro Entonces cuando uno Se golpea Significa que Está jugando Cuando uno no se golpea Es porque Claro La está viendo pasar Te la dejan pasar Te dicen No es nuevito Sí O uno no está haciendo El esfuerzo O no está jugando Si uno no se golpea En el caso del rugby Como que no está jugando Qué interesante Es como el mecánico Que si no se ensucia No, no sirve No está trabajando No, qué bárbaro O sea Vos llevas la pelota Y te la tienen que sacar Vamos a ir a otro corte Y ahora me seguís explicando Porque me está encantando esto Ya volvemos No sé con más detalles Gracias Problemas legales Pasan cosas en tu comunidad Enterate y participa www.suareciudad.com.ar www.suareciudad.com.ar Portal de noticias Estoy el consejo Suárez Podés enviarnos fotos, videos, perritos perdidos Dejanos tu consulta al WhatsApp 11-32-33-0101 Rua Cero Venta de indumentaria informal Para caballeros Con las siguientes marcas M51 Ricalewis Iñaki Den Helder Rua Cero Dirección Avenida Márquez 2770 José León Suárez Nuevamente acá en detalles Cómo pasa Laurita Pero qué lindo lo estamos pasando acá Con los dos hermanos Verón Bueno, nada Nos quedamos enganchados Con la cuestión del rugby ¿No es cierto? ¿Qué origen es el rugby? ¿De qué origen es? ¿Inglés? ¿Americano? Sí, es de origen inglés De mediados del siglo XIX Empezó a jugarse Empezó a jugarse medio como de casualidad Porque vieron que en el fútbol No se puede agarrar la pelota con la mano Y en el rugby es al revés Se puede patear igual en el rugby Pero en el rugby en general es agarrar la pelota Y llevarla con la mano Tal cual Entonces surgió ahí como medio Como una desviación Una desviación De el fútbol tradicional Y bueno Y ahí Luego se fueron armando las reglas Pero sí Es de tradición inglesa el rugby Y la pelota tiene forma especial ¿No? La forma ovalada Sí, tiene una forma ovalada Tipo de huevo ¿Por qué? De un huevo Porque es más fácil de llevarla Que una pelota redonda Redonda, claro Entonces la ovalada es como más fácil de llevar Sí, sí, sí Que un poco el objetivo del juego es eso ¿No? Claro Llevar la pelota La idea es llevar la pelota Hasta la raya Hasta la cancha del contrincante Sí Pero también tiene mucho de equipo Porque uno solo no la puede llegar hasta el otro lado Es imposible Es imposible Porque del otro lado vienen los contrincantes Y te la quieren sacar Sí, sí, sí Es imposible Entonces hay mucho trabajo en equipo Porque hay que pasarle la sí o sí al compañero Claro Pero hay que pasarlo Bueno, en el rugby se juega 15 contra 15 Y tienen que estar alineados Todo el equipo tiene que estar alineado Todos como en una línea Porque no es que la podés pasar para cualquier lado Sino que tiene que ser al costado para atrás Ah, ah, al costado y para atrás No para adelante Exacto Entonces ahí como que los jugadores Todos los jugadores se forman como en una fila Entonces es muy de equipo Ah, tal cual Es muy pensado y hay que respetarlas Y me imagino que cuando van a entrenar Todo esto, bueno, es fundamental ¿No es cierto? Sí, cómo pasarla Cómo trabajar muy coordinadamente Coordinadamente, exactamente El rugby es imposible jugarlo solo En el fútbol, viste que por ahí un jugador puede Como si es muy hábil con los pies No sé, puede llevarla mucho tiempo Sí, entiendo En el rugby eso es muy difícil Casi imposible Muy difícil, ¿no? O sea que, bueno Y una vez que pasaste la raya De campo contrario, rival Claro ¿Qué haces? ¿A dónde se pone? ¿En un arco o no? No, no Hay que apoyarla detrás de la raya Ah Ponerla en el piso Ponerla en el césped Ponerla en el piso Y eso es try Ahí gané, chicos Tomá Tomá Para que ustedes que me ve Pim Ponés la pelota ovalada Tipo huevo Así es, así es Qué bueno Sí, debe ser Este, nunca vi sinceramente un partido de rugby Pero No, tenés que venir Debe ser divertido también En cierta forma Sí, sí, sí Es divertido Porque todos corriendo atrás del huevo No, y además hay mucho choque Claro Mucho choque Porque todos te la quieren quitar Así que nada Es divertido Es divertido Decime Y hay un referee Marshall, ¿cómo se le llama? Sí, sí, hay un referee Hay un referee Que un juez Que es el que marca Cuando hay Sí, sí Penal Claro Cuando la pelota se va O O bueno Cuando hay faltas Claro ¿Y el penal cómo es? ¿Como en el fútbol? ¿Que te dejan solito Ir hasta el campo contrario? No, no, no Si no sería fácil Facilísimo No, no ¿Cómo es? Es distinto Se hace una cosa Se llama el scrum Que se ponen varios jugadores De cada uno de los equipos Ajá Y arman así como Ah, sí Hacen como Se juntan así Se juntan, exacto Sí, sí Sí, sí Ajá Bueno, y eso Se pasa la pelota para abajo Y hay que como Tratar de avanzar Sobre el otro Qué maravilla Qué lindo Me está Me está interesando mucho ¿Cuánto tiempo dura? Cuarenta Dos minutos Dos tiempos de cuarenta minutos Dos tiempos de cuarenta Ah, bastante Es un montón Una hora veinte Exacto Dos tiempos de cuarenta minutos Es un montón Es un montón Porque es mucho esfuerzo Mucho, mucho Claro Pero todo el tiempo Qué buen entrenamiento Todo el tiempo Estás chocando Contra el otro Estás corriendo Sí, sí, sí ¿Te preparás aparte? ¿Vas a un gimnasio? ¿Hacés alguna otra cosa? Sí O sea, más allá de los entrenamientos Que son martes y jueves Sí El entrenador nos Nos sugiere que hagamos Que ir al gimnasio Claro, sobre todo para ejercitar Todo lo que es músculo Porque para ejercitar el músculo Tenemos que hacer ejercicios con peso Claro Y nosotros cuando entrenamos Los martes y los jueves Hacemos ejercicio Pero más de resistencia Más de correr Sí Más Otro tipo de ejercicios Que no tenemos pesos No tenemos Claro Sí, sí, sí Mancuernas O cosas con peso Entonces Eso es como un entrenamiento Que tenemos que tener En el gimnasio Claro No, seguro Así que sí Levantar pesas Hacer este Está bueno Está bueno eso Un saludo Ya que hablamos de gimnasio Y de pesas A mi querido Christian Gross De este gimnasio Gimnasio de Villa Ballester Fitness Ballester Un saludo muy cordial Sí Yo estuve yendo Hice un poco La verdad que tendría que seguir No, no En aparatos Sobre todo Para fortalecer esto ¿Me entendés? Los brazos Este Justo Bueno Se dio que venía el frío Y tuve un problemita No pude ir Pero está bueno Está bueno Un poco de piernas Bicicleta ¿No es cierto? Está muy bueno Lo mismo para el box Debe ser ¿No es cierto? Tenés entrenamiento Sí, tengo un entrenamiento durísimo Es un deporte Donde la gimnasia Y el entrenamiento Es bastante completo Me imagino Sí Bueno, de pies a cabeza Totalmente Cada músculo de tu cuerpo Sí Interviene Tengo que estar al 100% Y más Además del entrenamiento No, la dieta Lo que a la mayoría De los boxeadores Nos cuesta Y tenemos que estar Bien estrictos Seguro Con la comida Para dar el peso En la balanza Que esa es la primer pelea Que tenemos Contra la balanza Está bueno Si le ganamos a la balanza Bueno, ya ahí podemos pelear Pero luchar contra la balanza Todos los días Y pesarnos Y estar con la dieta Así A rajatabla Es muy difícil Es duro Eso es duro Porque además de estar Tan estricto con la comida Después tenés que rendir bien En el gimnasio Entonces Hay que hacer un equilibrio No comer tan poco Tal cual Porque después no rendir mucho No, no, no Y tampoco pasarte Porque después No das el peso Con un control muy estricto Decime Hay que ser muy inteligente en eso Claro ¿Y quién te entrena O cómo entrenás? Bueno, ahora Últimamente estaba entrenando solo Solo en mi casa Me armé mi gimnasio Sí Me armé mi gimnasio ahí En la parte de atrás de mi casa Y bueno Hace ya Tres, cuatro meses Que estoy entrenando solo Bien Y ya tengo la experiencia Y la sabiduría Que más o menos Adquirí en estos años Hace 15 años Que estoy en el boxeo Qué barco Y bueno Aprendí bastante Sí Pero bueno Ahora estoy buscando Igual Cómo complementar Para ver qué me hace falta Para poder seguir Sí, 14 años tenía Cuando empecé Claro, 14 años Me dijiste que tenés 29 Hace 15 Es una barbaridad No, está bueno eso Y decime Para practicar el boxeo Necesitas también No sé cómo se llama Sparring No sé cómo La persona que te ayuda Para que vos le pegue Eso mismo Así se llama Sparring Sparring Cuando uno va a guantear Hace sparring con uno Claro Es un simulacro de pelea Un simulacro, claro Con guantes un poco más grande Que el de pelea Cabezal Protector cabezal Sí Y bueno Y buscar también un sparring Que sea parecido A lo que va a ser tu rival Si es zurdo Si es diestro Si es rápido Si es Hay que buscar todo eso Toda estrategia esa Suman un montón A la hora de la pelea Porque uno ya está acostumbrado A eso Claro Uno cuando va a pelear Bueno, ya está Es un zurdo Te toca un zurdo Ya estás acostumbrado A hacer sparring Con un zurdo Bien Buenísimo Ahí es donde está la práctica Claro Y eso lo hacen Todo lo que se ve En la pelea Es lo que uno practica Sí, sí Lo hacen todos Lo haces vos Y lo hace tu rival ¿No? Digamos Con un sparring Que tenga tu Tu fisonomía ¿No es cierto? Característica De boceo Sí, sí, sí Es interesantísimo esto Y también comentabas recién Que hiciste el profesorado Contaba un poquito Si querés La audiencia Me sirvió un montón eso ¿No? De conocimiento De conocimiento Claro Y bueno Que no lo pude terminar Pero estoy en eso Estoy viendo Cuando puedo terminarlo Hice dos años De profesorado De ecuación física Sí Bueno También tuve a cargo Casi 80 Entre 80 y 100 personas En un club Ahí de barrio Enseñando Dando clases de boxeo Todo gratuito Qué bien Estuve casi dos años Dando clases Y sacando los pibes Del barrio O sea De la droga De la calle Nada Y bueno Como todos sabemos Un pibe en el gimnasio Es un pibe menos En la calle Y eso sirvió un montón Hay muchos que venían Me agradecían Por dar la mano esa Y que estaban tratando De recuperarse De salir adelante Qué bueno Hay otros que estaban bajando De peso Más por salud Pero Es una linda experiencia Me costó seguir Me costó seguir Porque bueno No tenía un apoyo Pero como lo estaba haciendo gratuito Claro El tiempo Estar ahí cuesta mucho Y bueno Tuve que dejar Por trabajar Por el trabajo Aparte trabajar Por las peleas Claro Además Qué interesante Eso que contás Que tuviste a 100 alumnos Todos juntos Varones Mujeres Y en realidad Tenía tres turnos Qué maravilla Lo dividían tres turnos Porque me costaba Claro Qué buena Qué buena cosa que hiciste Qué lástima Que se tiene que terminar Por falta de dinero Obviamente Tenés una familia Necesitas comprar cosas No Sí Empecé Empecé con dos bolsas Y tres pares de guantes Que tenía Que estaban medio rotos Sí Y la verdad que Empecé con eso Nos turnábamos Me la ingeniaba Cómo hacer un circuito Qué barro ¿En qué lugar me dijiste? Eso fue en José Lón Suárez En Suárez Sur Club Sociedad de Fomento Suárez Sur Un club Claro Qué bueno Si te contrataran ¿No? Con un sueldo Sí Bueno Sí Porque hay que Hay que vivir ¿No? Porque me imagino Que con toda esa cantidad De alumnos Estabas muy Demasiadas horas Le dedicabas Demasiado Después bueno De a poco fui buscando Ayudantes Y demás Porque ya uno no podía No, más vale Y el deporte siempre es bueno Y ayuda que los jóvenes O la gente misma Salga de De la calle En el caso de los que están En la calle Porque se crean Hábitos Por ahí Indeseables ¿No? Sí Y perjudiciales Bueno Vamos al último corte Y enseguida volvemos Con más detalles Muchas gracias Problemas legales Doctora Cristina Pérgola Abogada Estudio en Avenida Rosas 2478 Primer piso José León Suárez 4720-1379 O 1565-70-6882 Lunes, martes o jueves De 15 a 18 horas Pasan cosas en tu comunidad Entérate y participá www.suareciudad.com.ar www.suareciudad.com.ar Portal de Noticias Estoy el consejo Suárez Podés enviarnos fotos Videos Perritos perdidos Dejanos tu consulta Al Whatsapp 11 32 33 01 01 Bueno Nuevamente Acá en detalles Y ya Increíblemente Llegando al final Prácticamente Ahora con los últimos minutos En el último bloque Quería preguntarte Edu Me encanta El nombre De tu equipo Que se llama Ruda Macho ¿Verdad? Ruda Macho Muy bueno Y tiene Tiene algo que ver Con este Contame ¿Es un equipo? El nombre Tiene que ver Con dos cosas Primero porque hay una planta Que se llama Ruda Macho Seguro Que es una planta Que es una planta bastante particular En sentido Que tiene los dos géneros Es una planta Hermafrodita Que en el reino vegetal Existen Bueno Plantas hembras Plantas machos Y plantas que son Bueno Ruda Macho Tiene esa cuestión De Hermafrodita Entonces bueno Se eligió por eso Y también Por estas dos palabras Esto de ser ruda Y de ser machos Tal cual Porque el equipo El equipo De Ruda Macho El equipo de rugby Es un equipo Sobre todo gay O sea Somos como 28 De los cuales La gran mayoría No sé 26 25 Somos Somos gays Y muchos de ellos Pertenecían a otros equipos de rugby Claro De otros equipos de rugby Y En el rugby Es muy importante El equipo Los compañeros El sentirse cómodos El compartir valores Y en sus equipos Tal vez no se sentían cómodos Entonces formaron este equipo Bárbaro Justamente para aglutinar A toda una comunidad Que le gusta el deporte Y que quiere tener compañeros Que comparten valores Que comparten Que comparten Sí, sí, sí Así que Que un poco Ese nombre también Ruda Macho Hace poco se lo preguntaba Al presidente del equipo Le decía Che Bueno, ¿por qué esto? De Ruda Macho Y me decía Bueno, esto Somos rudas Y machos a la vez Buenísimo Decime Edu Y cuando Se enfrentan A algún Este Bueno, por supuesto Contingente A otro equipo Por supuesto No gay ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cosa especial? ¿Los discriminan? ¿Los subestiman? ¿O al revés? No sé ¿Qué pasa? Es una pregunta Que me la hacen un montón ¿Te lo hacen? Sí, sí Mucho Casi siempre Perdón Que es tan rudo Claro Entonces ahí se sorprenden Claro Me imagino Y bueno Y después cuando un poco Le digo Bueno Que seamos gay No significa que no podamos Ser rudos O que no podamos Practicar el deporte Bueno Y la otra pregunta Que me suelen hacer es Esto ¿Qué pasa cuando se enfrentan Con otros equipos? La verdad que nos tratan Súper mega bien O sea Qué bueno Nos hemos cruzado Con un montón de equipos La mayoría No son gays O sea La gran mayoría Por ejemplo En el torneo En el cual estamos Somos ocho equipos Y somos el único equipo gay Que está en ese torneo La diferencia es muy grande La verdad que nos tratan Re bien Incluso Con uno de los equipos Con los cuales jugamos Son los espartanos Que son muy conocidos Los espartanos Es un equipo de rugby De personas Que salieron de la cárcel O que están Haciendo salidas transitorias Exacto Y son hiper Mega archi Respetuosos Claro En verdad Destaco eso Los espartanos Porque Porque uno por ahí Tiene una concepción Un estereotipo De las personas Que salen de la cárcel Y la verdad que Que no Con todos los equipos Que hemos Competido Sí No hemos sentido Discriminación Para nada Para nada Siempre han tenido Para con nosotros Palabras Muy copadas Alentadoras Muy alentadoras Sí Sí Y en el rugby Existe lo que se llama El tercer tiempo No sé si en otros En otros En otros Juegos En otros deportes Existe Pero en el rugby Existe el tercer tiempo Que es Bueno Primero y segundo Son los de juego Y en tercero Compartimos algún almuerzo Comida Claro Y ahí bueno Charlamos Y la verdad Que la pasamos Muy bien Contra los otros equipos Que ahí es donde Se forman las amistades Tal cual Y está muy bueno Lo que contás Porque Claro Vos decís Nos tratan Súper Mega bien Es que Los espartanos Como recién contaste Es un equipo De rugby Nacido Dentro de la cárcel ¿Verdad? Sí En el fondo Todas Todas las personas Y los Equipos Y las instituciones Siempre hay Algún toquecito De De alguna cosa No convencional ¿No es cierto? Entonces Son los primeros En entender Y comprender A otra gente Que le pasa No lo mismo Diferente ¿No? Sí, sí Sí, por ejemplo Hay otro equipo También Que es de la Villa 31 Sí Y ahí también Así como un poco Nuestro equipo rompe Con un estereotipo De rugby Masculinizado Sí También Hay como una idea De que el rugby Es un deporte De elite De personas ricas Y de De una elite Y bueno Y hay un equipo Que es de la Villa 31 Entonces ahí también Se rompe con esa idea Se rompe con eso De que Los deportes Son para una Sí De determinada De determinado nivel De Económico Masculinizado Sí, sí, sí Así que Justamente el torneo En el cual estamos Llamado Torneo de rugby Inclusivo Mira Y bueno Actualmente estamos Disputando ahí Ocho equipos Somos los que estamos Bueno Edu No sé Lo mejor Me encanta esto que haces Qué linda faceta Muchas gracias Qué lindo Ya de por sí Estás todavía En el tema ambiental Que eso Me encanta Porque Saben Yo le digo al público Que lo vaya sabiendo Eduardo Vivís en Capital Sí Ahora en Capital Bueno Perfecto Y se viene en bicicleta ¿Qué me cuentan? Un día le digo Pero Eduardo ¿Cómo te vas en bici? Que hace frío No quiero contribuir A intoxicar más el ambiente Me sentí culpable Me iba a decir ¿Cómo pongo en marcha Mi autito? Es a gas Le dije Menos nocivo todavía Bueno Muchas gracias Por haber estado Sabes Cómo te quiero Te quiero de verdad Muchísimo Te respeto Te admiro Te deseo lo mejor Gracias Cómo se nos va la hora Y querido Luis Qué gusto verte También Me da mucho placer Muchas gracias Muchas gracias a usted Por la invitación Por favor Y bueno Ahí me estaba acordando Los espartanos también Los espartanos Yo estuve dando clases También ahí en la unidad 48 Ah Sí Coincido con el respeto Que tienen Qué maravilla Cada vez que uno viene de afuera Te reciben de la mejor manera Viste que uno sin querer A veces discrimina Porque decís Salió de la cárcel Cómo será Viste Porque uno ve muchas películas Muchas series Donde siempre son malos Viste Siempre es terrible Le portas yo un montón Ahí también A la gente que está Privada de su libertad Estuviste Estuve ahí dando clases Dando clases Ah Dando clases ahí adentro Sí, sí Son gente que Hoy en día también Me sigue llamando Porque yo iba a dar clases Gratuitas también Claro Sí, sí Lleva tiempo Pero sí Sí, hombre Me imagino Igual dentro de poco Voy a estar yendo de nuevo Aunque sea a visitarlos Y deberías Sí, cómo no Cómo no Ahora, ¿cuándo tenés Algún boxe? Próximamente No tengo fecha Pero bueno Tengo que estar entrenado Me puede pasar lo mismo Que la última pelea Que me llaman a último momento Y tengo que estar listo Preparado Para dar batalla ¿Qué fue eso? Cuando te llaman ¿Vos qué estabas haciendo? No, cuando te llaman No, y yo estaba No me acuerdo si estaba entrenando Le digo Bueno, esperame que termino de entrenar Y hablamos Claro Y bueno Ahí arreglamos más o menos El peso Lo que iba a cobrar Y bueno Y coincidimos todo Y allá me fui Qué lindo Qué experiencia Porque se había lesionado El rival Con el que tenía que pelear Y bueno Entonces Buscaban a uno A último momento Que eso pasa mucho Pasa eso, ¿no? Claro Y bueno Yo estaba preparado Estaba listo para ir Sí, sí, sí Qué bueno Contabas que también estuviste En otros países Bueno, como amateur Estuve ¿En Cuba? Estuve dos veces en Cuba Bien En Chile República Dominicana ¡Oh! Kazajistán Ucrania Alemania ¡Ah! Pará, pará Ucrania Estuviste en Ucrania En Ucrania estuve Y hice una gran pelea Que para mí la gané Bueno, me la dieron perdida Ah Pero sí Un frío Hacía ese día Bueno, ese tiempo que fui Sí, sí, sí Nevando ¿Cuánto hace? Esto fue hace como cinco años Mira ¿Y Alemania? Estuviste en Alemania En Alemania también estuve Sí Linda experiencia Todo ¿Qué te parece? La verdad que yo Cada vez que voy a un lugar Hoteles cinco estrellas Viajar Así a lugares tan Tan lejanos Reconocidos Sí Y lejanos Primer mundo Me sorprende un montón Y me alegro Y me alegro Me pone orgulloso ¿No? De dónde vengo Porque yo me acuerdo De dónde vengo Y llegar hasta ahí Bueno, siempre le digo A los chicos que están arrancando Que nunca dejen Porque yo muchas veces Quise dejar el boxeo Y dedicarme a trabajar O por necesidades O por una cosa O por otra Dejar y abandonar todo Y ponerme a trabajar Pero no Uno cuando tiene un sueño Y lo lucha Y sacrifica Y bueno Y hace un esfuerzo grande Lo logra Nunca hay que abandonar Nunca hay que tirar la toalla ¿No? Como se dice en el boxeo Qué lindo mensaje ¿Eh? Que das Para todos los jóvenes Sí, para los jóvenes Y bueno Que confíen en Dios Y no tanto Que practiquen Que hagan lo que Que sigan sus sueños En principio Perseguir los sueños Que cada uno tengamos ¿No? De hacer No sé Radio Televisión Comunicación Escribir libros Bailar Cantar Hacer deporte Son muchos los sueños Y variados Por suerte ¿No? Felicitaciones A toda la familia Verón A papá Francisco Y a mamá Marta Por tener estos hijos Maravillosos No solo son muchos Sino que buenos todos Qué lindo ¿Eh? Eso es un orgullo Yo lo digo Como mamá También De mis hijos Que también Estoy orgullosa Por supuesto Con los dos hijos Que tengo Pero en este caso Son tantos ¿No? Son nueve Seis varones Tres mujeres Y qué lindo Qué lindo Qué lindo Todo se puede ¿No es cierto Luis? Y además tener una familia Querido Tenés todo Ser papá Tener una compañera Una chica al lado Agradezco tanto a Dios Que la vida La verdad que sí De hacer lo que me gusta Porque es difícil Hoy en día Hacer lo que a uno le gusta Y vivir Vivir de eso Y tener a la familia sana Que es lo más Tenerla cerquita Bueno Lo más Siempre hay en el día a día Problemas Sí No, seguro Pero no Estar con la familia sana Y bueno Tengo mis hijos sanos Y tengo a mi mujer Que siempre me acompaña Que está ahí Al pie de cañón Siempre Qué bueno Eso no es fácil Pero sos bendecido Estás bendecido Por tener una buena compañera Una familia Y hacer lo que querés En el buen sentido Digo Hacer lo que te gusta Y todavía no tenés Ni 30 años Es una barbaridad Gracias Luis Gracias Lucho Gracias por estar Gracias por la invitación Gracias Edu Genio mío Los quiero y los aprecio Los valoro Los respeto De verdad Será hasta la semana Que viene con más detalles Muchas gracias Chau chicos Bye No ganas al intentar No me lo olvidaré Durante mucho